Música Amigos y amigas, mi nombre es Nahum Mendoza, alcalde del municipio de Mazahuat Este día pues acá haciendo y reconociendo a la misma vez, verdad, que ya se acerca la navidad Y por supuesto el 31, verdad, que estamos ya despidiendo este año Felicitar ahí al pueblo de Texas, verdad, que ya que somos vecinos también Felicitarles de una gran manera, ya que estamos a finales de año Creo que los merecemos todos, verdad, una buena navidad y un próspero año nuevo Así que de mi parte muy contento con ustedes, ya que somos vecinos Feliz navidad y feliz año nuevo Feliz navidad y feliz año Feliz navidad y feliz año Gracias por ver el video.